Martín Ahumada Quintero, que es el candidato Morena Paz a la presidencia municipal de Guasave. Doctor, que gusta saludarle, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Cristina Don Enrique. Buen día, buen día a tu auditorio también. Bueno, es una intensa actividad en su campaña política. ¿Cuál es lo que encuentra entre el municipio de Guasave, en estas buenas personas, en este gran municipio de Guasave? Bueno, pues mira, justamente ahorita ya hemos tenido un acto en una empresa donde nos han invitado a platicar y dialogar con sus trabajadores. Pero hemos hecho un recorrido ya de poco más de un mes por todas nuestras comunidades, por las sindicaturas y también en la ciudad. Y bueno, encontramos un buen ambiente, un buen ánimo, una actitud muy positiva para con nuestra campaña. Y desde luego estamos recogiendo las demandas más sentidas de lo que es el rezago que ha habido por años en nuestra comunidad. Se ha estado tratando de resarcir, pero que tomará tiempo todavía llevar a resolver completamente cómo es el drenaje, el agua potable, problemas de alumbrado, lo que es pavimentación, básicamente. También nos mandan espacios deportivos, hospitales, demás, propiedades académicas para los jóvenes. En fin, es lo que estamos viendo en nuestro recorrido. Mucho de lo que pasa en Guasave, pues tiene que ser por el auxilio de los programas federales y del Estado. Lamentablemente, la condición económica de la Junta de Oga Potable, del propio ayuntamiento, es muy comprometida. ¿Hacia dónde usted llevaría la estrategia, si fuese electo presidente municipal, para potencializar todo lo bueno que tiene Guasave? Muy bien. Pues yo creo que tenemos que hacer una sinergia. Primero, aquí como Guasave, la idea es trabajar en forma conjunta. Hemos estado invitando a todos los organismos para que nos apoyen, los diferentes organismos, los diferentes colegios, para trabajar en forma conjunta. Pero también vamos a hacer sinergia con nuestros diputados, diputados locales y diputados federales, y por supuesto con nuestro gobernador del Estado, que sin duda será el gobierno Chamoya, que nos ha ofrecido todo su apoyo para, de forma importante, apoyar a nuestro municipio. Pues esas van a ser algunas de las tareas que vamos a llevar a cabo, pero sobre todo con una gran actividad de gestión. Esa parte nos gusta mucho, buscar dónde gestionar. Sabemos que hay programas y los recursos se pueden obtener y los vamos a buscar. Hay en Guasave distintas actividades productivas, la agricultura, la pesca, el comercio. ¿Qué visión se encuentra de la gente? ¿Qué necesidades tienen estos sectores tan importantes para Guasave y para Sinaloa? Bueno, empezando por la agricultura, pues somos el corazón agrícola de México y queremos y hemos planteado con los agricultores un programa donde dejemos de ser solamente productores primarios. Por ejemplo, en el programa del maíz, queremos que haya una industrialización del maíz, que no tengamos que exportar el maíz en un valor, en un costo, después tengamos que comprar la harina del maíz ya en un valor mucho más alto. Queremos que nuestra propia gente, las empresas que tenemos aquí en Guasave, se animen a invertir y que vamos a buscar los canales para que esta inversión logre que podamos tener productos perciarios, productos con un valor agregado. Y eso nos traería como consecuencia que las personas que están invirtiendo en Guasave puedan tener un mayor margen de ganancia y con ese margen de ganancia puedan tener más inversiones aquí en Guasave, se generen más empleos y eso dé mucha posibilidad de que nuestra gente no abandone nuestro pueblo por necesidad, sino que se quede aquí a trabajar y que eso sea un detonante para que Guasave crezca. Se tiene un déficit en la ganadería y se está también buscando cómo apoyar a esas áreas con más cabezas de ganado, procurar que haya mejor desarrollo en la ganadería y, por supuesto, la pesca es un aspecto fundamental. Ya lo comentábamos, anterior estuvo nuestro candidato Rubén Rocha Moya y veíamos la factibilidad del apoyo a los pescadores, tener oportunidades para tener un diésel o una gasolina marina con un costo más accesible para nuestros pescadores y eso lo vamos a lograr. Ya lo hemos comentado con los pescadores, ayer estuvimos en el Cerro Cabezón justamente, tuvimos una grata bienvenida y hay todo un ánimo muy positivo para esta candidatura porque estamos ofreciendo posibilidades reales de cómo activar la economía y cómo apoyar a nuestra sociedad. Hay también algunos requerimientos en temas de salud, fortalecer las instalaciones que existen en Guasave. ¿Hacia dónde va esta visión que usted tiene de lo que tiene que ver con la atención de las personas en ese municipio? Tenemos un hospital del INSEC data de 1967 y que por esa situación ya tiene problemas estructurales que no permiten que pueda crecer más ni que pueda tener certificaciones para poder seguir funcionando hasta el futuro. Hemos planteado que vamos a tramitar todo lo necesario ante las autoridades del INSEC y nosotros como ayuntamiento otorgaremos los terrenos necesarios para que se construya un nuevo hospital aquí en Guasave del INSEC, así como un nuevo hospital de lo que es la Secretaría de Salud en Guasave y vamos a hacer lo mismo para Luis Cortines y Juan José Ríos. Yo soy una persona que soy muy sensible a toda la problemática que existe en el municipio y conozco mucho de ella y particularmente como médico conozco la parte de la salud y creo que es necesario que en Guasave tengamos hospitales que tengan toda la capacidad resolutiva, que no dependamos de otros municipios para la atención de nuestros pacientes, es decir, que tengamos hospitales con terapia intensiva, que tengamos hospitales con todas las especialidades médicas que ahora se carecen, por ejemplo, oncología, endocrinología, neurocirugía, gastroenterología, por decir algunas de las especialidades. La geriatría sin duda es una importante puesto que la población está creciendo en lo que es la esperanza de vida y requerimos médicos especialistas geriatras. Todo ello lo vamos a hacer acá, reitero, que vamos a ver a través de los mecanismos adecuados porque sé que el recurso existe, que el INSS tiene proyectado obras para el año 2021 y queremos que en Guasave se empiece con un hospital del INSS y vamos a pedir para el Estado también por parte de la Secretaría de Salud que tengamos un hospital de salubridad aquí en Guasave. Básicamente esto sería para el 2022, ¿no? Y asimismo lo que mencionaba en nuestro municipio Ruiz Cortines, pero hablábamos de un nuevo municipio, Juan José Ríos, que vamos a apoyarlo hasta el final y queremos darle un hospital, queremos darle pavimentación, queremos darle drenaje, agua potable, queremos llevarle todas las propiedades para que esta ciudad hermana, que próximamente será el municipio número 20, tenga todo lo necesario para que ya de forma independiente tenga su gobierno a partir ya del año 2024. Bien, doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, seguiremos platicando con usted pues para conocer esto que está desarrollando en su campaña política. Agradezco mucho la llamada y muchas gracias, Enrique. Hasta pronto. Que tenga buen día. Es el doctor Martín Ahumada Quintero, que es el candidato de Paz y Morena a la presidencia municipal de Guasave.